Si queremos hacer el diagnóstico de POC, es necesario hacer una espirometría o curva flujo volumen. La espirometría requiere tener valores de talla, edad y el sexo. Esto nos da valores de predicción para saber cuándo es normal o anormal la prueba. Primero, usted tiene que garantizar que el paciente hace una buena prueba que le garantice la interpretación adecuada, lo cual significa que tienes que lograr tres cosas. Reproducibilidad de la misma, que la prueba se repita al menos tres veces de modo regular. Que el paciente expire al menos durante seis segundos y que haga un pico de esfuerzo durante la expiración. Posteriormente, lo fácil es que usted tiene que mirar solo la relación entre el volumen expiratorio forzado en un segundo, el BF1, y la capacidad vital forzada. Esa relación, en caso que sea menor a 0,7, usted está en presencia de una enfermedad obstructiva. Posteriormente, mira el BF1 para clasificar esa obstrucción. Y si quiere evaluar fenómenos restrictivos, mira el CBF, que es la capacidad vital forzada. Si el paciente, durante la medición post-broncodilatador, mejora el BF1 o la capacidad vital forzada, más de 12% o más de 200 mililitros, está en presencia de una prueba con reversibilidad. Estos simples parámetros le permiten lograr el diagnóstico de la EPOC y el componente reversible de la misma.